Presiento que te vas Mi lucha es por ti, destrozado al caminar Va dejando de latir, yo no puedo respirar Me ahogo con mi llanto, quiero correrte a abrazar Que me escapas de las manos, quiero volverte a besar Regresar atrás los años, corregir mis errores Los que te hicieron daño Valorarte como hoy, que veas que aún te amo Que sientas que te extraño, en tu corazón reclamo No te apartes de mi vida, no te alejes de mi alma No me dejes sufrir solo, te amo más que a nada Ya no puedo respirar Me ahogo con mi llanto, quiero correrte a abrazar Que me escapas de las manos, quiero volverte a besar Regresar atrás los años, corregir mis errores Los que te hicieron daño, valorarte como hoy, que veas que aún te amo Que sientas que te extraño, en tu corazón reclamo Te amo, no te apartes de mi vida, no te alejes de mi alma No me dejes sufrir solo, te amo más que a nada No me dejes sufrir solo, te amo más que a nada No me dejes sufrir solo, te amo más que a nada